No me fío de que me mire a la cámara, tío A few moments later Come on, look at me come, bandit Aaaaah Que rabia, la verdad, eh P***o, me cago, su p***a madre No parto teclado, pues yo tengo otro Que p***a realidad que una cámara delante Y no la mire a p*** de nadie haciendo un bandit Aquí este delante, me cago en su P***a madre, tío Mi nombre es Chabelen y es Carmelo y estamos en Rain with Shage, amigos Estamos en el capítulo número 11 De Ranked Permadeath Después de casi 3 semanas sin subir la serie Ya os comenté que iba a estar de vacaciones Luego tenía un viaje de negocios Y tal, y en fin, cositas Ahora os comenté un poquito sobre todo esto, vale Antes de empezar, deciros que, amigos Eneneva, como cada semana Como cada, bueno, en este caso Como cada temporada, en este caso estamos aquí Ya en veranito prácticamente, bueno, estamos ya En verano, no prácticamente, estamos ya en verano La verdad, tenéis ofertas ¿Qué ofertas tenéis actualmente en verano? Un 20% de cashback ¿Qué es el cashback? De lo que te gastes en dentro de la página O de la tienda de Eneneva Te devuelven un 20%, vale O hasta un 20% Que te gastas 100 euros en tarjetas En videojuegos Te devuelven 20 euros, vale Bueno, al menos, lo he dicho Hasta un 20% Gente, utilizad obviamente mi enlace Que tendréis abajo en la descripción Para así apoyarme a mí Y todas esas cositas Y nada, vale Utilizad por supuesto mi enlace Vale Tenéis mucho más ofertas de absolutamente De todas Así que podéis echar por aquí un vistecito Y en fin, a ver si que sí Vamos con Rank Spermadeth Que hay novedades Aunque bueno Esto he tenido que grabarlo Este dentro dos veces Por... Ahora lo comento, vale Estos son los operadores Que tenemos actualmente vivos Tengo que decir que la... La aplicación que tenía Que me la hice un suscriptor Para ver quién está vivo y muerto Se me ha perdido La verdad Después de casi tres semanas No sé qué cojones ha pasado La verdad No suele estar Lo siento Lo siento mucho, la verdad Así que si me la puede pasar Perfecto Si no Bueno, no hay problema Vale Esto lo tenemos por aquí Así que vamos Ya, sí o sí Al jueguito Gente, nos han quitado puntos ¿Vale? No, perdón Nos han dado puntos Por haber jugado contra un hacker Bla, bla, bla No sé qué Nos han dado puntos ¿Cuántos? La florea de 8 puntazos Yo Aquí me quedo, la verdad Pero bueno Llevo bastante tiempo sin jugar Así que vamos a ver Como de esas trozos Son las partidas No he puesto la música Perdóneme Y... Vale, gente Comentar Que tengo muchas cosas que deciros La verdad Bueno, muchas cosas que deciros Y otras muchas tantas Que no puedo contaros ¿Vale? Lo he dicho Me fui de vacaciones Con mi pareja con Ángela A Marruecos O Marroqués La verdad es que me lo pasé bastante bien Mucho calor Llegamos a estar a 48, 49, 50 grados En plan Pues muy bien Gol de tu polla La verdad Calamelo, increíble Me gustó como tal Tengo que decir que me gustó Aunque Lo siento mucho Porque bueno Lo estuve comentando hace 7 días Hace una semana Lo estuve comentando en directo y tal Me gustó mucho Pero Me disgustó mucho La sensación De sentirme estafado todo el rato ¿Vale? Me estaba sintiendo estafado todo el rato Cada vez que hablaba con algún comerciante Con algún negocio y tal Me sentía estafado Porque sabía que me querían estafar ¿Vale? O sea Te suben los precios Te dicen un precio que es desorbitado Tenemos bastantes anécdotas para contar en ese aspecto La verdad Pero bueno Quiero comentaros Resumen de cosas rápidas ¿Vale? Lo he dicho Estuve Una semana en Marrakech Luego volví dos días Luego me fui a un viaje de negocios Que de momento de ese no puedo decir absolutamente nada La verdad De hecho ese no puedo decir nada hasta dentro de tiempo No me voy a decir mucho más sobre ello Estuve otros tres días fuera Se he vuelto hace unos días Estoy un poco... En fin Necesito sentarme en mi casita Estar tranquilamente en mi casa Y todas esas cositas ¿Vale? Por cierto No he jugado prácticamente nada ¿Vale? Es decir En 20 días Habré jugado Dos horas Tres horas ¿Vale? Lo he hecho Jugué estas dos o tres horas Hace una semana Ahora mismo no he jugado A nada ¿Vale? Lo único que estoy jugando en estos días Así de chill Mientras editaba y tal Es a las Magic Totalmente ¿Vale? Que me gusta mucho Estoy jugando a las Magic aquí en el PC como tal Vale Fuera consulado No me apetece Pero gente He tenido un problema ahora con el micro Se había puesto el micro muy alto Y he tenido que volver a grabar todo nuevo También la imagen me estáis viendo diferente No sé por qué A ver Yo soy blanco ¿Vale? Seguramente este sea mi color La verdad Soy blanco nuclear Pero antes no se me veía así ¿Vale? No sé Que se cambie exactamente en la cámara O en fin No sé Dejad el PC Dos semanas Tres semanas sin tocarlo Y de repente se cambia todo ¿Por qué? No sé Háganle casito al PC Dice ¿Vale? Pero bueno gente Vamos a ver que tenemos por aquí Vale Estamos en ataque Voy a ir sacando ya yo por aquí el Excel Para yo saber Pues Pues obviamente Que puedo jugar la verdad Vale En ataque Podríamos jugar un striker La verdad Así de primeras Aunque te digo una cosa Me gustaría jugar algo más chill Por lo dicho Llevo un tiempo sin Tocar el juego Voy a tener La sensibilidad es un problema para mí ¿Vale? La sensibilidad es una locura Pero bueno Capítulo número 11 Por supuesto Espero que lo estéis apoyando Enormemente esta serie Ya que como ya sabéis Rostro Champions Se quedó en el capítulo número 5 Era imposible por los hackers A mí me cansaba Me aburría Y saco cita Gente Empecemos con las anécdotas Antes de empezar con todo esto ¿Vale? Una anécdota Que la verdad es que fue como En fin No me quieras zangar amiga Cuando llegamos a la plaza Efna Que es como la plaza Así más representativa O el mercado más representativo Que es donde Lo he dicho Donde Va sí o sí Por cojones En Marrakech Hay un mercado muy grande Que por la noche hay Eh No voy a decirte espectáculos Porque espectáculos Bueno Pues se sentan cuatro Marroquíes O sea cuatro personas allí Tiras en el suelo Y a cantar y tal Bueno Un espectáculo Bueno Los gitanos de mi barrio Hacen lo mismo Y no es un espectáculo Me refiero O sea Vamos a leer con el striker El primero Venga va Bueno Aparte de bueno Que está chulo Está guay Y todo eso Es muy agobiante O sea Llegamos a eso De las siete y pico Ocho de la tarde Aquella zona Eh Fuimos a la zona De las comidas Ya me han dicho Que la gente se pone Muy 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 pesada De verdad Se ponía muy pesada Y totalmente cierto Vale Aguantamos literalmente Un minuto Vale Perdón Fuera de música Ahí está Aguantamos literalmente Un minuto Vale gente O sea En el mercado de los cojones O sea Al menos donde la Donde la comida Que es una de las calles Para así decirlo Porque Ibas para adelante Te paraban los comerciantes No prueba esto aquí No sé qué No sé cuánto No no Está esperando No también no 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 sé qué Luego recuerda Venga Promete luego Sí que sí Venga Que sí Venga Un segundo después Viene otro Exactamente igual Te para No sé qué Ya no A veces ya me enfadé Porque un tío Se puso delante Yo sigue para adelante Digo no Digo no me toques Lo he hecho ¿Usted viene aquí para? Digo no Luego lo típico de Ah España Oh Madrid ¿Qué zona es Madrid? Lo típico tontería Es como Esta etiqueta La verdad Entre eso Entre que Estaba saliendo para adelante De repente miras Vas un poquito así para el lado Por lo que sea Ellos y ya siguen Están pegando voces No come aquí No sé qué Y digo joder Que pesado soy de verdad De tuyo Que es puto pesado Digo no come aquí Ni es harto de vino Tío Entre el agua Que la cogen de puto pozo Y el pozo está lleno de De todo Lo siento O sea Jamás bebáis absolutamente nada Que contenga agua O que haya sido utilizado con agua Como por ejemplo Fruta Batidos Nada Es más para que eche No es saludable De hecho Ya lo sabes Y te decían No 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 diarrea No diarrea Digo no mis cojones Sabes En fin Pero bueno Cositas La verdad Cositas Podríamos ir por nosotros Para allí Me voy a concentrar un momento Gente Eso sí Tengo el juego muy bajo Dame un segundito Porque sé que tengo el juego Muy muy bajo No está bien Está bien el juego Vale ¿Por qué habéis visto un tío? ¿Dónde cojones? He ido para acá ¿Verdad? Sí Vale Que tengo Pengs Es una pena Porque ahora mismo Estoy bastante Tío Escucho el juego muy bajo Tío A ver si Escucho el juego muy bajo Vale Bien Mi pana Bien Lo he dicho Vamos a intentar no matar A los personajes Tenemos que tener aquí Alguien detrás Vale Tenemos Mierda La lia Vale Me tengo que acostumbrar Todavía A los controles A las asesidades Por supuesto Pues eso Sobre todo a los controles Vale O sea le he dado un botón Yo quería ¿Qué quería hacer? Creo que Ah quería recargar Y le he dado sin querer A tirar una canada Ahí es como Vale No está ni cerca Pero pues ok Sabes La vida La verdad Luego por ejemplo A lo del mercado Tema comida No me gustó nada ¿Vale? No sé No Tenía buena pinta A ver Eran todos iguales No tenía Me refiero Al tema de los puestos de comida Eran prácticamente todos iguales No aquí está muy bien Es literalmente igual Que hay que estar al lado O sea son todos iguales La verdad Eh Fuimos a comer a un restaurante Bueno A un local Que estaba literalmente En la misma plaza Pero era de los típicos locales O típicos edificios Que están a su alrededor ¿Vale? Que están ahí pegados como tal Comimos muy bien Comimos muy barato Estaba todo muy rico Todo muy guay Y había un caballero Que tenía unos 50 años O cosas así ¿Vale? Era ya mayorcito como tal Y cuando le dijimos lo de la cuenta Resopló Y dice como Digo Ya acabas Porque entendía un poquito de español Dijimos Ya acabas Ya terminas de trabajar Y dice No, no, no Y nos estuvo explicando Que trabaja 14 Sí, que trabaja 14 horas al día Que obviamente está sin contrato Que, claro, que hoy trabaja Pero mañana no sabe si trabaja Prácticamente se lo dice En el mismo día Prácticamente Y si trabaja o no Que encima cobraba Ojito a esto Cobraba 50 céntimos la hora O sea 7 euros por 14 horas Trabajaba el tío Me dio toda la pena Es como, tío Y además Me dio toda la pena Porque minutos antes Habíamos estado Siendo estafados Literalmente Lo siento así Siendo estafados Por Una señora La típica señora opuesta Así de 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 henna ¿Vale? El típico tatuaje Que te hacen como tal ¿Vale? Así que de pintura Que se aprece con el tiempo Tal y cual Bueno, joder Lo he dicho Fatima se llamaba la señora Entendía español la señora Y eso muchas veces Es el problema Pero bueno Se intentan hacer Tus amiguitos Para que entiendas Que es tu colega Que ella no te engaña Tal y cual Y ahora os comento Si no me voy a matar Vale Tienen lesión Aquí, ¿verdad? Vale Entro por aquí atrás Lo malo es que venga Alguien por aquí Aquí tiene que haber Alguien por cojones Vale Vale Me quiero tirar De hecho voy a tirarme Me hubiera gustado Tener unas Claymore Gente, la verdad Ya, la verdad Es que no ha sido muy bien He tardado dos horas Pensaba que iba a tardar Mucho menos En quitarme esto La verdad Pensaba que iba a tardar Mucho menos Bueno, así lo he dicho Explico un poquito No estoy No estoy muy Muy atento Por ejemplo La señora esta Nos pedía Por hacer un tatuaje de Dejena tal y cual 50 euros Fátima Digo, no me la contes Seguramente está ahí Metida a la derecha La rata esa 50 euros Pedí de primera La pana Digo, no No te voy a dar 50 euros Yo te digo yo Pues yo ya sabía Que hay que negociar siempre Porque son así No, es que es su cultura Su cultura es estafadores Pues no lo sé La verdad Tiene Si no, se muere tú De hecho Nos pidió primero 50 euros No es que este es muy grande Es que este no sé qué No sé cuánto Sí, sí Mis cojones Mis santos cojones Madre mía Tampoco un pano Te voy a que yo vaya Sigue bajando Le dijimos No, no, no Digo, no pasa nada No, bueno Nos vamos, nos vamos No, no te vayas Venga A cuánto Pidió 50 euros Luego bajó 25 Digo, que no, que no Que es muy caro Es muy caro Le dijimos ¿Por cuánto lo quieres tú? Pues ya sabemos los precios nosotros Dice, por 5 Claro, 50 euros A 5 euros Ya me dirás tú Ya no, es que sos muy poco No sé qué Dice, 10 euros Esto en dirham, vale No son 10 euros Son 100 dirham Vale, pero bueno Para que entendés la conversión Dice, 10 euros Digo, no, no Digo, bueno No pasa nada No pasa nada Y ya Porque dije Digo, venga va Digo, una cosa Fátima Digo, vamos a hacer una cosa Dice, mira Ni para ti ni para mí Ella pide 5 euros Tú pides 10 euros Dice, lo quedamos en 7 y medio Vale, igualmente Estamos dando 2 euros y medio De más Vale Dice, venga, vale Venga, 7 euros y medio 75 dirham son Vale Total, que está todo bien Está todo haciéndose el tatuaje Como tal Un segundillo, gente La hemos perdido Sí, vale Atacante Vale, bien poniendo ya Desde aquí Vale, vamos a poner Un sledge Está vivo Venga, un sledge Perfecto Total, que lo he dicho Está haciendo el tatuaje Como tal Y además Estuvimos leyendo El que es el color El color que elegimos Se supone que dura 3 semanas en quitarse Lo digo ya Eso pasó hace A lo mejor 2 semanas Hace 4 días Ya estaba medio quitado todo Vale Pero bueno Lo he dicho Estaba Estaba terminando ya El Bueno La pintura esta Como tal Vale, que al final lo he dicho Es un Como si fuera un tatuaje Por aquí Que se hace así Con una jeringa Obviamente te pones la jeringa por fuera No te pinches en ningún momento Si no, obviamente Ni por asoma Hacemos nada de eso Y yo ya Como sé Que esta gente Son unos piratas Lo siento mucho Sé que son todos unos piratas De cuidado Porque en fin Me he criado toda la vida En el mercadillo Y sé de dónde está La picarezca humana Yo ya saqué el dinero exacto Vale, exacto de la cartera Yo llevaba Pues no me engañaron A lo mejor llevaba 150 euros en efectivo Pero bueno A lo mejor en dirham Teníamos unos Sí, yo que sé Teníamos bastante dirham Vale, a lo mejor teníamos 300 dirham Correidos dirham Cositas así Vale Como yo ya sabía Cómo son de pirata Dije Me voy a quedar Con el dinero exacto En la mano Me guardo los demás Y ahora cuando termine Pues se lo doy Digo, porque sé que va a ser una pirata Me va a querer tal Cuando termina Digo, toma 75 dirham 7 euros y medio Dice ¿Esto qué es? Me dice ¿Esto qué es? Digo, ¿Cómo que esto qué es? Dice No, no, no 100 100 o nada Digo, me da igual Y la cosa es Digo, no, no Digo, se lo quito Digo, se lo quito No me tengo que lo cojones Digo, no me seas Digo, no me seas así Fátima Se llama Fátima la muchacha Digo, no me seas así Digo, hemos dicho que Que eran 7 euros y medio Van a ser 7 euros y medio Y una de las muchachas Que estaba con ella Me dice No, dame a mí Dame a mí Digo, no, no, no Digo, no Se lo doy a ella ¿Por qué? Porque estas son muy listas Lo he dicho, lo siento mucho Son muy así Digo, estas son muy listas Y en el momento que Tú le das el dinero A una de sus compañeras Aunque esté en el mismo sitio Mismo puesto Mismo Que sabes que son amigas Tú se lo das a ella Y luego te dice Esta, no, no A mí no me ha dado nada Yo a ella no lo conozco Y yo fui muy listo Y digo, no, no A ti no te voy a dar nada Digo, se ve de ella Total, que al final Lo coge tal y cual Y al final todo bien Se fue enfada la pana Y dije Es que no me lo que los cojan De verdad Va a venir aquí Tocando el Eso, eso me cae He atacado central Vale, gente Estoy bastante Dispersado Disperso No, disperso Vamos, vamos bien Para evitar que Está alguien en cocina Como tal Vale, vamos a ir ya Hacia abajo, gente Estamos, ¿verdad, amigos? No vamos Vale, que tenemos Para tres, vale Dos, cagadoras No me valen de muchas cagadoras La verdad Muy buena Vale, vamos a ir ya Con esta gente 50 No sé Estoy iniciando con las manos La verdad Plantando No Lo siento, vale, gente Estoy aquí bastante Atento Muy buena Lo he dicho Estoy aquí bastante atento Entre que cuento cosas Me despisto Y tal y cual Y lo he dicho O sea, es que yo A esta gente ya me las conozco La verdad Yo sé que en el momento Cedo Y pierdo otros Dos euros y medio Vale, que ya de por sitio Os digo Ellos han salido Súper ganando ¿Vale? El precio normal de eso Eran cinco euros Lo sacaron por siete y medio Dos euros y medio más De el precio justo ¿Vale? Igualmente Aunque te habían ya pactado Y apalabrado Siete con cinco Ellos te iban a sacar Otros dos con cinco más Es decir, diez Y lo siento mucho Pero no La verdad No me toquéis la moral La verdad Luego te pones a ver Que el sueldo medio Allí es de doscientos Cuarenta euros Al mes Es como Chica, te quieres sacar En un solo día Lo que vas a cobrar En hasta algún tiempo No sé si tengo un eco Gente, lo siento Me cago en diez Eco está vivo Vale, está vivo Está vivo Eco está vivo Eco está vivo Vale No lo quería Pero bueno Es que estaba aquí empanado Tío, lo siento Lo he dicho Es que al final Llevo mucho sin hablar con vosotros Sin contaros mucho Y esto, ¿vale? Lo he dicho Te pones a pensar esto El pobre hombre este Que por catorce horas Al día trabajando Le pagan siete euros Luego la señora esta Te quiere sacar cincuenta En diez minutos Pues, chicos Me toca bastante La moral en ese aspecto Pero bueno No sé, la verdad Cositas, ¿no? Cositas Pero bueno Esto es así, la verdad Es así Luego aparte de eso Más de lo mismo Con otras cosas Es como, tío Me quieren vender Un sombrero a 15 euros Un sombrero de papel ¿Sabes? ¿Cómo? Sabes que era de papel Porque lo ponía Más de, o sea Más de, bueno Más de China Que esa otra Estaba hecho en China Esto no son Van de YouTube De hecho Más de en China Ahí tenemos Mira Con eco Creo que sí, ¿no? Esto voy a decir Eso que reforzarlo Y nada Me lo quieren vender Digo, pues sí Mis cojones Tú, miragre Es que no es nada bueno El sitio este Me gustaría ponerle arriba Voy a ponerle así Aunque lo quitaré Mucha calma Vale Buena trampita Tenemos gente allá ¿Dónde estoy? Vale Brecha bien Esto es estupendo Vale Le he dicho Siento, eh No estoy muy adentro Hasta la verdad Slash pushing the stars Ok No estoy No estoy Silencio me dice que está justo en ese ping me tengo controlado en ambos sitios me preocupa este lado, que cada vez que... ¿por qué? a ver... vale, está ahí cuidado con los retos, todavía no lo he hecho de los muertos vale, están allí ¿tienen granada? podrían tener granada, eso es cierto tengo que cruzar hasta allí, ¿eh? aguantamos, ¿vale? no no solo faltan 15 segundos lo siento gente, ya sabéis que siempre suelo estar comentando y tal, pero no... joder, es que... llevo 3 semanas prácticamente sin grabar nada 3 semanas, tío estoy al mismo... tal mismo que no soy capaz de hacer nada, tú qué brutal no soy capaz de hablar y jugar a la vez, para que vosotros veáis vosotros pensé que hablar y jugar a la vez comentando algo que tenga un puto sentido y tal es fácil, pero no lo es, ¿sabéis? vale, aquí me gustaría jugar otra cosa porque al final un neko aquí no me gusta demasiado cogemos un caiz cogemos un caiz ahí no está caiz no, pues un neko entonces no está eco venga va, un keko entonces va de hecho no es lo que yo quería pero bueno, ¿vale? muy bien, eh, muy bien gente al final, ahí va, se me olvidó otra vez ponerle creo que tiene eco, diría que sí de hecho diría que sí creo que tenemos vale, no he pasado, venga al lio al turrón de momento está muy bien, hemos matado solamente a a mis amigos gracias hemos muerto solamente una vez así que si pasamos esto, increíble esta reforzamos, sí solamente abrimos ese lateral vale, ¿dónde voy a colocar los yokais? hmm, buena pregunta ¿dónde me voy a colocar yo? esta también es muy buena pregunta veo yo para allá, no van a reforzar ellos aunque sea de cocina, ¿sabes? así que no va a hacer porque esta pobre está por aquí como tal, ¿ves? la cabera no ha ido a cerrar trapillas que es lo único que tiene que hacer bueno, no pasa nada ¿habrán hecho la de vara? esperemos que sí igualmente voy a hacerla porque me da tiempo de sobra y no debería peligrar, ¿sabes? a ver vale, perfecto vale, un drone, perfecto, ha ido hacia arriba vamos amigos, vamos, vamos hola, buenas tardes, ¿qué tal? buenas tardes a todo el mundo esto por aquí, por ejemplo lo malo de esto, obviamente, es que lo tomen vale, cuidado por aquí vale 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 Se me hizo de stamina Ok, ok Es que Es el puto bandit, tío Antes le podía poner el puto bandit Los cojones ¿Quieres un menge? Bingo, atacó Ok, hay dos en la kitchen, dos en la kitchen Ok Me ha tirado allí, tío Estoy un poco preocupado, la verdad No veo a nadie No veo a nadie Ahora va a ir a la mitad Ella está mirando a la vertical Buen trabajo Buen trabajo Vale, voy a poner esto por aquí para yo saberlo A ver el volumen como está la música Más o menos, vale El hecho, gente, me gustó como tal Aunque me esperaba otra cosa totalmente distinta Llegamos a Marrakech y al final nos fuimos allí con el esto de... Al final Marrakech es una ciudad completamente normal Tiene alguna que otra cosa rara Tiene alguna que otra cosa rara Por ejemplo, el tema de la conducción son horribles Vamos a ver conducir, lo siento mucho O sea... No se para en los pases de cebras Hay semáforos... Si es que hay alguno... A ver, hay semáforos obviamente, vale Pero bueno, tampoco es que respeten mucho, vale O sea, si tú como peatón tienes el verde Es decir, que tienes tu prioridad Ellos pasan como si tuvieran el rojo O sea, como si tuvieramos el rojo nosotros Cositas, la verdad, cositas Cositas Vale, más dos por rango Vale Venga, siguiente Next Next Parecía aquello de Tailandia Para cruzar de un lado para otro Aunque tú tuvieras la prioridad Aunque da igual La gente luego en las motos no llevaba casi ninguno casco Pese a que dijimos Oye, ¿por qué nadie lleva esto? O ¿por qué tiene los cascos al revés? No se pierdan diciendo ¿Por qué tiene los cascos al revés? Seguramente ni se ven que tiene los cascos al revés Un poco redete Pero bueno Bueno, bueno Lo dicho La gente no utilizaba casi nunca casco Ni la policía, ¿vale? O sea, ni la policía Los que usaban casco Rara vez lo llevaban abrochado Es como... En fin Un poco... Lo siento mucho Pero todavía quedan muchos años, la verdad Para que se considere una sociedad Civilizada Vamos a decir así, la verdad Cosas muy extrañas Muy raras Y... Joder, fíjate A ser un puto McDonald's Yo lo siento mucho Estaba ya de comer allí Lo mismo siempre Al tercer día La verdad Tercer día cogimos y fuimos a un McDonald's Porque encima Carvangel Al ser celíaca No puede comer cosas con gluten Entonces tiene que estar comiendo siempre lo mismo Las mismas, tres, cuatro Las mismas cosas de siempre ¿Vale? Digo, vamos a un McDonald's Digo, hostia Hasta los cojones de Marruecos ya Es verdad Al tercer día Al color del día siguiente fue increíble Fuimos a un McDonald's Porque intentamos pedir por Globo Es decir, por Delivery ¿Vale? Para la gente de Latinoamérica Intentamos pedir por Delivery Por Globo como tal Pero nos daba un error Y no sabemos que error era Digo, bueno Nos acercamos Que estamos aquí a 10 minutos andando ¿Qué será otra? He llevado unas zapatillas malísimas Y me servían pollas el primer día Porque estábamos andando unos 10 kilómetros diarios ¿Vale? Así entre ver cosas No cogemos nunca el taxi A 48, 49, 50 grados y tal Me explico No era muy buena la sensación Pero bueno Y nos cogemos taxi Por el miedo A que nos intentaran estafar todo el rato Y es como Se dice la polla La verdad Fui más a McDonald's Creo que es el McDonald's Más mal hecho Que he visto nunca La verdad Y mira que es una franquicia Que es algo muy sencillo Tío Joder Sitios de comida rápida Son lugares muy Fáciles para trabajar En el aspecto de No tienes que inventar nada Ya está todo hecho Te pones aquí Haces esto y ya No tienes que estar Ni improvisando Ni nada Es como esto Joder Pues en la barra Es decir Donde se supone que tienen que estar Los empleados y tal Bueno Estaban los empleados Había 4 TPV Es decir Oye que tal Música Me estoy medio nervioso Donde se supone que tienen que estar Y están Las TPV Que son las máquinas Las pantallas Para ir Hacer auto pedido y tal Tiene que haber 4 personas Bueno había 4 TPV 4 máquinas 4 personas Como mucho Una persona más Ayudando a cada uno Un total de 8 ¿Vale? 4 por máquina Más un ayudante en cada uno Pues no voy a mentir O que al menos había Unas 20 personas ahí O sea 20 personas Voces por todos lados Empujones por todos lados Entre ellos Había 20 personas Solamente ahí detrás de eso Y digo Es que no hay tanta gente pidiendo Como para que haya este jaleo Digo Es que lo siento mucho Tiene serológica La verdad No tiene sentido ninguno Pero ninguno Voy eligiendo personajes Gente Bueno Podemos ir con un eco ¿No? Litoral No me apetece mucho Bueno Si Vamos a ir con un eco No entendí O sea No entendimos ninguno Los dos Nada O sea Lo dicho Ahí había 20 personas En cocina habría otros Otras 20 personas Digo 40 personas para esto Digo Vale que al final Con el sueldo de una persona En Europa Pagas literalmente A la plantilla de 40 Me lo creo perfectamente Pero que puto Es un sentido Que haya 20 personas Para coger un pedido Luego te Te ponen lo que ellos querían Porque claro Santos pegándose voces Tienen que acercarse así Porque no te escuchan De todo lo que están hablando Es que no tiene sentido ninguno O sea El McDonald's Map Más mal hecho Que he visto nunca La verdad Mira que te digo No había tanta gente O sea Y luego encima Dicen que no es organización cero Luego por ejemplo Había una persona Una chica De trabajadora de McDonald's Como tal En la cola Diciéndonos O preguntándonos Que es lo que queríamos Para adelantar Te daban un papelito Un papelito Te apuntaban un número En una pegatina Y te daban la pegatina Luego esa pegatina La entregabas Pero si no es de ninguno Me refiero Si a lo mejor te había tirado el chaval Pues te lo decía A ver ¿Qué número tiene? La muchacha había apuntado Lo que le daba la gana Luego el de allí Se decía Vale, vale Y luego te volví a ponerle Lo mismo otra vez Digo No, no estoy entendiendo Lo que está pasando La verdad Eh, no sé Cosas lógicas Parte 200.000 De allí No sé Fue la única Y la última vez Que fui un movimiento La verdad Luego los precios A ver La gente piensa No, es que Marruecos Es barato y tal Es una ciudad tan Eh Turista Hostia Ne, te vamos a reforzar Aruni ¿Puedes 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 Tienes cuidado? Cuidado Es cool Vibes Ya Es que me lo estaba intuyendo Tengo que meterme Esto Me acaba de romper el drone Eso significa Que la tía ha subido En fin Tengo sonidos Que encuentro sonidos Muy bajo He perdido audición No lo sé Ya Tenemos cuatro rotaciones Perdón Tenemos cuatro ganadas Y no hay rotación Es que tendría que estar haciendo Otras cosas, ¿verdad? Vale Para curirlo aunque sea la espada Porque estas se van a comer, tío Melusi, careful One behind Melusi On airy With you Careful, ¿ok? Isas Madre, que puto desastre Ajá, si ¡Poqué! ¿Só? Me acompañando el drone ¿Por qué? Sí, sí Tengo una sola oportunidad Tengo una sola oportunidad Tengo un tiro, coño Me cagan Vamos, venga, vamos Se me ha subido el tránsito, no, no Vamos Luego, por ejemplo, el tema de los precios Yo pensaba que iba a ser aquello como Todo súper barato Literalmente eran precios normales Yo esperaba comprar allí alguna cosilla Algún souvenir, algún recuerdo Allí, por ejemplo, hay mucho Hay muchas falsificaciones Mira, a ver, tenemos, mira Es que directamente era venida de precio normal Y es que aunque tú, digamos, aunque tú Intentaras negociar, es que el precio ese de negociaciones Más o menos, digo, es que Tampoco te renta comprarte algo que a lo mejor te cuesta Cuatro euros menos, ¿sabes? Que es como de un valor de De quince, ¿sabes? Es como, pues no te renta, la verdad No sé, no se lo he dicho Igualmente, tengo que decir que me gustó La experiencia, ¿vale? Me gustó la experiencia ¿Lo haré repetir? No Para mí el mejor día Fue sin duda cuando fuimos a los quads ¿Vale? Así por mitad del desierto Tal, luego nos tocó Los quads me gustó Porque además nunca había estado Nunca había conducido unos quads Y me gustó mucha experiencia Me gustó mucho, la verdad Me gustó mucho Luego también ese día entraba Con lo de las actividades Que todos los días tenemos actividades prácticamente Ese día también entraba Una hora en camello Los dos camellos lo digo O sea, me daba toda la pena Toda la lástima, la verdad La verdad O sea, nada más montar me dije Vale, sí, ya me he hecho la foto Ya que voy a bajarme O sea, no me apetece No porque me diera miedo y tal Sino porque me parecía muy No sé, la verdad Pobrecito los camellos ¿Sabes? Era eso, era el pobrecito los camellos La verdad Aquí me voy a jugar No puedo hacer ya eso Vale, vamos a hacer esto correcto Oye, muy bien hecha esta ronda, la verdad Vale, ya puedo jugar tranquilo ¿Qué tenéis aquí a la perra? Se pone aquí a dormir Si la pobre No me dejan pago Tengo que tener cuidado De que no me rompan arriba ¿Sunrise? Hostia, solo un mamut Vale, aquí van a tirarle algo Tiene una IQ Eso va a ser un problema gordo Deimos, vale Aquí no puedo Vale Vale Vale, ya he tirado uno No creo que vaya a tirar más Súbete, cojones ¿Dónde estoy? Vale Lo malo es como nos abran arriba Vale, están en blue Es que, fíjate Me cuesta hasta decir las info Antes me pego un rato diciendo ¿Cómo coño se me va esto? ¿Pink 5? ¿Pink 5? ¿Door close? No, no, no ¿Pink 5? ¿En el corner? ¿Y tú quieres? No, no, no Vamos a tirar Vamos a quedarnos a este como ¿Dónde estoy? Vale, te salgo Tengo que tener cuidado con aquí Pero en principio Debería morir antes la frost Antes que yo, eh Vale, aumento muy bien Nice Bueno, main Ah, son main Vamos, güey Nos tiramos Vale, no podemos dejar que nos rompa Harto Harto a los dos Wow Ah, porque tiene Niko, claro Me da ya que ni side, ¿vale? Esa es la as, ¿vale? Última paso Que lo que ha dicho, eh No escucho muy bien, tío Bien, mis chavales Bien, bien, bien Lo he hecho Los dos cuadros Me pareció increíble Porque encima Habíamos pillado uno cada uno ¿Vale? Un quad cada uno Eh Yo nunca había pilotado como tal No había conducido un quad Tampoco prácticamente una moto Yo con la mía no se la dejo Porque de hecho No me fío, la verdad Eh, no Ática, ática, ática Ática, ¿dónde vamos? Ática El hecho No me fiaba como tal ¿Vale? Eh De dejarle la mía Eh Estuvimos allí al principio Con los quad Eh Dando una vuelta de reconocimiento Tal y cual Había hecho como unos circulitos Y luego íbamos haciendo Y el muchacho que iba con nosotros Que iba con otro quad Nos dijo Dice, vale, vale Dice, no pasa nada Dice la primera vez que coge un quad ¿Verdad? Le dijo a ella Y dice, sí, no sé qué Dice, vale Dice, me voy a montar yo contigo Así voy Y dice, porque luego vamos a estar Como con unas dunas A ver no sé qué Tal y igual se te complica Igualmente Aunque estaba con él Nos lo pasamos muy bien La verdad Fue increíble Fue increíble Luego Una de las veces Eso Es que claro Todo lo malo como tal Pasó el tercer día Tío Eh Porque también fue como Un cúmulo de cosas O sea Nos Cuando contratamos las Todas las actividades No me engañan Prácticamente todas No merecen la pena ¿Vale? O sea Casi que ninguna merece la pena ¿Por qué? Porque Te vas de allí A las Nueve de la mañana Vuelves a la cita A la tarde Es que te pegas Dos, tres horas De ida Y otras dos, tres horas De vuelta ¿Qué ocurre? Que al final No estás disfrutando De todo ¿Vale? Entonces como que estás Prácticamente cuatro o cinco horas Metías en un coche ¿Vale? Dice No, ven los paisajes Paisajes Lo siento mucho Eran horribles Era todo lleno de mierda Lleno de Literalmente Era todo Basura por cosas La verdad Paisaje no era paisaje Era un Un campo lleno de De piedras ¿Vale? Por así decirlo Y ya no hay mierda Ya no hay mierda Por todos lados En ese aspecto No me gustó Nada El paisaje El paisaje Era una mierda Aquí vamos a tener que quitarnos Porque seguramente Vayan a romper Tenemos que haber cerrado Esto Me quedan aquí Mientras ¿Me ha dicho mi pana? Vale Vamos a tener esto Por 90 nosotros Aunque tengamos aquí A nuestro compi No me fío Vale Le he dicho Las actividades El primer día Una cascada Tomar por culo Tal Mucho andar O sea que Una cascada Muy bonita En Extremadura Te cuentan 10.000 como ese Mejores No hay problema El segundo día Ni me acuerdo Tercer día Fue a un puerto Creo que no he visto Puerto más putamente Asqueroso y sucio En la vida Te lo prometo Que pestazo Tenía todo Que mal olor No, es que El puerto es así No, no Le ha puto podrio Todo el rato Ash Pink 2 No creo que está allí ¿No? Pues sí, sí Aquí vamos a marir Gente Tiene una visita No se tira el cabrón De allí Con un batro Está lido Está lido Bueno, qué pena Qué pena Es que lo he dicho Al final Si vas con un personaje Y están cogiéndose Un personaje Obviamente Para 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 contrarrestarte Es más que normal ¿Sabes? Primera ronda Hemos podido hacerlo Porque no han cogido Una IQ La segunda ronda IQ Tercera ronda IQ ¿Quién coge una IQ? Nadie Vale 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 Echo Muerte Igualmente Dos de tres Lo veo muy aceptable La verdad Estando Como estamos Que estamos totalmente En nuestra bola Está muy bien Vale Voy a poner por aquí El operador que haya muerto Que es Echo Así me lo voy quitando ya Directamente Vale Podemos coger Un ataque Un Capitán Un Ivana Un Jackal Un Jackal Podríamos cogerlo Eso sí Incluso una Jhin Tenemos viva Estoy viendo Vale gente Un segundito Una Jhin Jhin está viva Vamos a poner una Jhin Una Jhin Viene muy bien Lo he dicho El tercer día Que fuimos al puerto este El puerto a tomar por culo Tres horas de viaje De ida Nos metían No, no No compres La Z Targa en ningún lado Compradlo allí Que va a ser más barato Estuvimos viendo Vale, venimos Otra Otra Era igual de De caro No, igual un euro Más barato Caro Te costaba 17 pavos Vale No, un euro Más barato Pues no se ha Dios Y paramos justo ahí Para eso Son todos Son todos iguales Llegamos al puerto Sin más Sin más Intentamos comer por allí Y comemos en el peor sitio posible del mundo Que realidad Había niños trabajando No, no Había niños trabajando De 10-12 años 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 Con uniforme No sé qué Que no es que fuera un día No, no Que trabajaban así Vale, por aquí no salgo Es que yo no quería ir por aquí Yo quería ir por aquí Vale A ver, se me dice aquí Mi plan es meterme justamente para acá Pero esto es un peligro Vale, y voy a intentar Intenta comentar Que estoy medio empanado, tío Ay, justo cuando tiro la candela, tío Es que también es el timing Tiro candela Justo tiro candela, tío Vale Pues ok Una pena Tiro candela O sea, si llega a pillarme Lo dicho Disparándome lo cargo Pueden tirar la candela Punto Vale, venete Lo dicho En el tercer lugar Es donde fuimos La comida A mí me dio todo el puto asco La verdad Yo no sé por qué nos paramos ahí Personalmente no sé por qué nos paramos ahí Eh, tengo una gym Perdón Todo pegajoso Las mesas El suelo Era un lugar como súper pequeñito Pero tenía como tres plantas Vale Dijimos Oye, podemos ir a la terraza Para no estar ahí encerrado como tal Sí, sí Ir a la terraza Todo súper chiquitito Para subir Llegamos Lo he hecho todo Ultra pegajoso Ya me estaba dando todo el puto asco Ya en ese momento No sé por qué no dije nada De decir No, ya vámonos de aquí Creo que es por el hecho de Eh, no sé para qué he hecho esto, Capita No tiene sentido Eh, creo que es por el hecho de Oye, ya hemos dicho que entramos a comer Y ahora nos da cosa salirnos, ¿sabes? Pero bueno Eh Lo siento mucho Pero oye Tiene que haber unas cosas Higiénicas Por lo menos es Saludable Vamos a decirlo así, ¿vale? Y no le hagan ni parasón En cada planta había algo de un baño Es decir, a lo mejor en la primera planta había Un lavabo En plan un lavabo para lavarse las manos ¿Vale? Que bueno Nada más que estaba Había como una especie de De cuenco Y el grifo ¿Vale? Entonces claro Todo ese sitio estaba todo mojado Estaba el suelo totalmente mojado Por todos lados Nos damos dos, ¿verdad? Sí Luego nuestra planta Había una puerta No sabemos qué había en esa puerta Hasta que entró alguien Entró un niño con Bueno, entró un señor Con cara de cagarse Efectivamente, era un cagadero Y lo vimos Si era una mujer en el suelo No había un váter Era un Había una mujer en el suelo Ya Y eso justo aquí Y la puerta está aquí al lado Es como Todo muy pequeñito Es como Yo fíjate que tenía muchísimo hambre Y no me comí prácticamente nada Me daba todo Lo siento mucho Me daba todo el putasco Es que no me fiaba de nada No me fiaba de nada Fue como Sumamos eso A lo del puerto Que también era otra basura Otras cuatro horas de viaje Tenía que engañar por todos lados Luego encima ya ese mismo día Que es cuando ahí dijimos Vamos a almazonar No quiero comer más comida de aquí Porque tal También pasó ese almazonar Digo Vale ¿Qué cogemos? ¿Gender ataque? ¿Ha muerto? Jink La verdad es que ha sido increíble Nuestra actuación La verdad Ha sido increíble Ha sido increíble Podemos coger una Docaevi En verdad Vamos a una Docaevi Van a estar aquí abajo ¿Verdad? Vale A ver si podemos coger Lo he dicho Perdonad por este episodio Al final Tened en cuenta que Estoy despistado No estoy acostumbrado a grabar Porque llevo unas tres Cuatro semanas sin grabar Si llevo sin jugar Me hace lo mismo Encima estoy contando todo esto Es decir No estoy atento La verdad Cositas Vale Se me hace ¿Qué ha dicho? No sé qué ha dicho Y para Pero sí Bueno Tú por si acaso ¡Adelante! Está catao Vale No me rompé esto ¿Qué tiene? Vale A priori no tiene C4 Opa Bueno Pia pi ¿Qué coño es esto? Una Grislock Vale Venga Vamos al lío Me ha hecho para atrás Para que no empiequen Ni de la ventana De ningún sitio Vale Ahí hay dos tíos Sí Sito que se mete Que se va a meter Vale Calling Ya se ha muerto Mi pana Qué grande Vamos a meter Otro lado Eso es una locura Entre tu y yo Y esto sin cerrar Claro O sea Esto sin abrir Pasa lo que pasa ¿Eso casa? Sí Vale Quitamos Tres para cuatro Vale Vale Tiene que haber unos baños Por cojones No No es nada Tiene que haber unos baños Aquí Jolín Vamos a meterlo A tope Uy Hay un cerca Coño No me sale Puducarse Tiene Vamos A ver Es que lo de la Grislock Ha sido increíble Ha sido una locura Lo de la Grislock Ha sido una locura Le Porque al momento Que me he puesto ya a pusear Se me muere O sea Se me muere El compañero No sé si era el fuji No sé El otro que está conmigo En el dos parados No sé cuántos Vale Eh Ponemos esto aquí Que ha muerto Duckevi Duckevi Una Zofia Podríamos coger Bueno Total Vale Me parece bien Mira que estamos haciendo poco Ya nos llevamos primeros ¿Cómo está la Sevilla? Qué barbaridad Y lo he dicho gente Ya para Creo que para finiquitar El tema este De Marrocos y tal Me ha gustado Por la experiencia ¿Me esperaba otra cosa Totalmente distinta? Sí Vale Porque al final Me esperaba Un lugar De ser mundista Y en muchos aspectos Lo es Pero Marrakech Como tal En sí No No del todo Vale De verdad No del todo Era salir de la ciudad Entonces ahí sí Veías todo eso Vale Veías todo Eso sí Paredes totalmente Bueno paredes Casas Que no es que no son ni casas Habías por Por que sí En medio Chabola Por mitad de Las carreteras Siempre La verdad No había No había ni alcantarillado Fuera de Fuera de Ciudad Nebel Ni alcantarillado Ni nada En estas mini Chabolas Nada Nada Llovieron Todo el momento Llovieron cuatro gotas Y se nos duran las casas Tío O sea Cuatro gotas De llover Diez segundos Y súper poquito O sea Que no digas mucho No, no Muy poco Sin entrar a la casa Tío Una locura Claro Pero no más Si no hay No hay alcantarillado No El agua No diga Es agua Es En fin No sé Bueno Amigos A ver si podemos Enriquear este capítulo En el día de hoy Bueno En fin Este tío está vivo Y se me cae nada ¿Se ha roto? Vale Sí Vale Están arriba A ver si podemos Eh A ver si podemos Yo que sé No morir aquí O remontar esto Aunque claro Nos renta Remontar esto ahora Pues no lo sé Sabes Una pena Porque los otros No es que sean Tampoco una maravilla Pero claro Pasa lo que pasa Vale Vamos a romper Primero aquí Tiene un pulser El pulser va a estar Obviamente para abajo Puede que vayamos Vamos a ir seguramente Para él ¿Dónde está el otro? Vamos a ir Para el otro Sí Vamos a ir Vamos a ir a por ese La verdad Ya se muere Viendo esto La verdad que no Mira Ha preparado ya Este asaltito Vamos a por este Vamos a entrar A mi a tope No hagas eso A ver si con suerte ¿Cómo está? Vale Yo soy un kitchen Claro Es normal que haga eso Porque es normal Vale Me he hecho un poquito Para atrás Para que el tío No me vea ¿Esto está abierto? No Ya es que encima Ahora me he quedado Sin absolutamente nada Así me puede ver Desde allí ¿Me has abierto la puerta? No Vale Está aquí Es que no puedo matar Nada Nada No Si se va a quedar aquí No 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 Tiene que estar al fondo No, no está al fondo Madre mía, coño No, pues GG GG, la verdad GG, son muy malos el equipo, la verdad Muy malos Son muy malos el equipo, eh, la verdad O sea, saben que una persona Eh, en Bueno, en fin Vale, es que hemos perdido, ¿cuántos han muerto? Han muerto cuatro, han muerto Echo, Jink Ahora ha sido Eh, Sofía Docaevi Vale Bueno, pues se la ha gastado Por ejemplo Vale, bueno, no nos bajan Porque esto es así Y prosigamos, musiquita La música está muy alta, eh Eso sí que lo escucho alto, lo demás no Vale, perfecto Vale, voy a apuntar por aquí Quienes son los que han muerto Tiki, tiki Así un poquito de De medio Vale Sofía Vale, Docaevi murió Sofía Mira que los otros no eran nada Ni han hecho nada Nada, nada, nada Pero bueno Tiki, tiki, tiki Es una pena, no estar al 100% Ni siquiera al 50% Debe que esta Sofía, coño Vale Listo Ay, estupendo Igualmente Me imagino que en el día de hoy Me pondré a grabar Varios capítulos De Ranked Premadell ¿Vale? Me pondré a grabar Bastantes capítulos Para así tener Todo listo Al menos para esta semana Porque me imagino que De aquí a no mucho tiempo Tendremos los drops De Rainbow Six Siege Y en fin Todo que tienen todo preparado La verdad Gente, igualmente Este año, tío Ya me lo he propuesto Esto de Una vez al año Voy a irme de vacaciones Por ahí Para recorrer un poquito El mundo ¿Sabes? Para conocer el mundo ¿Vale? Este año Y hemos haber ido Como ya comenté En unos episodios Que hemos haber ido A Praga A República Checa Budapest Bueno, Budapest Y Praga ¿Vale? Y al final Nos fuimos Porque se nos iba Un poco de presupuesto Nos salió algo más caro No sé qué Pero bueno Al final Fuimos a Marruecos ¿Vale? A Marrakech como tal El año que viene También te digo Lo suyo es Para que no nos salga tan caro Es coger las cosas Con Por adelantado Lo que no podemos hacer Es coger las cosas Con tres semanas De antelación No podemos ¿Vale? Tres semanas ¿A cuánto nos salió el viaje? Pues Más o menos A Unos 1600 euros En total Lo digo porque Oye De las pocas veces Así que Mejamos y tal Lo he hecho 1600 De los cuales A lo mejor Unos Sí 700 800 euros Son en sí El viaje Alojamiento Otra cosa Entraba el desayuno Era el buffet El buffet Peor que he visto nunca ¿Vale? O sea Solo había Y lo siento mucho Vaya basura Nos dijeron que iba a haber En el buffet Otra cosa Nos metieron completamente Era un buen hotel La verdad Era un bastante Un buen hotel En el buffet Suponía que iba a haber Fruta Iba a haber no sé qué O no sé cuánto En el buffet Lo único que había Era dulces Solo dulces A mí personalmente No me apetece estar comiendo Croissanes a todas horas O sea Croissanes por la mañana La verdad O croissanes O napolitana O tal No Vale Luego el buffet Se suponía que abría A las 7 de la mañana Llegamos por ejemplo El primer día Llegamos a las 7 y 10 7 y cuarto No estaba preparado nada Es decir No La zona de caliente Que Solo hubo caliente Para nosotros un día Literal Y lo mejor que hubo Fueron una especie De torrijas Eh Judías Pero judías de verdad No Judías de verdad ¿Vale? Y Queda el otro Y patatas Un poco extraña Pero eran patatas El único día Que había El caliente como tal Me cogí las patatas Digo Pues por comer algo La verdad Que no fuera No había fruta ninguna O sea Fruta no había ni por asomo O sea Ya miras Ángela literalmente No podía comer nada Pero nada A ver Se supone que había Beber fruta No sé qué No me mentieron Ni completamente Eh Iba a haber diferentes Refrescos como tal O zumos Solo había el zumo naranja Y suerte No sé Todo un desastre La verdad Y a medida que iba pasando las horas A las 8 Otro día queríamos Desayunamos un poco más tarde A las 8 Ya pusieron otra cosa más Pero lo dicho Como si el desayuno empieza a las 7 Porque a las 7 no está puesto todo No sé Un desastre todo La verdad Pero bueno De hecho Nos tratamos unos 700 En el Vuelos ¿Qué me pilló? Un sonido Vale Ah Bridge está vivo Sí No sé qué está vivo Eh Fuce está vivo Vamos a coger un fuce Va Fuce no lo hemos utilizado Así Ah no no Fuce no está vivo No no Fuce está muerto Un glaz Vamos a coger un glaz Va A campear como unos guarros Siento mucho Vamos a campear como unos cerdos Mi flecha Aquí Un glazito Vale Glaz Sí Perfecto Vale Esto por aquí Vale Listo De momento han muerto 4 o 5 operadores Y tenemos 2 vidas por salvar Vale A priori Vale Que no sé si se me olvidará Alguna regla que haya hecho Y tal No No lo sé Vale Todo listo Lo he hecho Unos 700 800 El viaje Alojamiento Tal y cual Y otros 700 800 En actividades Por ejemplo Lo más Fueron 350 euros Las actividades Vale Para los 4 o 5 días Que es obviamente Lo he hecho 350 euros Tal No sé qué En fin Cositicas La verdad Cositicas Vamos al lío Vamos a subir Para aquí Si este tío no muere Ah no Están arriba Claro Lo digo Se están abajo Vale Vale Hostia Y por la cara Mira para atrás ¿No? El pulso Este Uy Lo están dando Solo Vale Pues todo estupendo Ahí deberíamos colocar algo Vale Uy Le he metido Le he pegado las manos De verdad ¿Dónde está Blitz? Blitz A tope Blitz ha muerto Vale Vale ¿Qué tenemos aquí? Tío Back O tú Yo amigo Volotando Voy a aguantar aquí Igualmente Es un blue Blue stairs Buena puta Zami Pensaba que había alguien con nosotros Una venaria Tío Pensaba que estaba El back Pero no El back No estaba O el back Sí que estaba O sea Y ha venido la Zami Bueno Ok O sea El back Sí que estaba Yo pensaba que el back Estaba Donde estaba Luego he dicho Ah no no Estaba seguramente Fuera la ventana No no Estaba donde estaba Cubriendo azules Cubriendo azules Cubriendo azules Vale Es como Habrá fruta y de todo En el buffet Pues igual vale Vale Glass Muerto Eh Ok Ok Pues podemos Por ejemplo Para esta posición Un black Blackbeard Bueno Porque no No Un blackbeard Un blackbeardcito Va Venga Me gusta un blackbeard Tranquilo Glass Yo Cubro azules Yo Cubro escaleras Ni te preocupes Mira que luego He dado la info Rápida y tal Pero nada Nada Mira que me ha disparado Me ha fallado La Zami Este ni se ha empanado Tú Qué barbaridad Una Glass Todo No vale Bueno Pues hoy Se viene Día Disastroso Según estamos viendo Estamos pudiendo observar Vamos a la primera Segunda Pertida Amado bastante justamente Nuestro equipo era La puta peste No habría ni rotaciones Estoy mojando la mano Tío Se ha desecho El hielo ¿Dónde iremos en el año que viene? Pues no lo sé No lo sé Estaría en un sitio Vale, es que viajar es caro La verdad Pero bueno Un sitio donde se coma bien Si esté bien Pero luego te pones a pensar Es que es verdad Como Ay, hostia Menos mal Pensaba que tenía un automático Al final te lo digo Como en España No en un sitio Lo prometo O sea A nivel comida Clima Lugares Todo Gente Lo siento mucho Todo O sea No tiene absolutamente Nadie que envidiar España a ni un solo sitio Del mundo Ni uno No, no, no Vale Vale Que vaya abriendo mi pana No lo he visto No está abriendo No me he podido ir más arriba Gente Estoy un poco un parado Me te digo Madre mía Pues hace que me ha servido De mucho El bicho este De verdad Hace que me ha servido De mucho El cristal Fíjate Pues ya me dirás tú A Smoke Lo habré dado Ni puta idea No me voy a cañarte Estoy Hoy este día Es Que te mueres Vale, menos Este día Es de De aclimatación De nuevo Uh, pero Os lo juro Eh, gente Vale, y la había dado De Smoke Os lo juro No hay nada En el mundo Que España Puede envidiar Te lo prometo Es que nada Tío Métete Muy buena Nice Muy bien Muy bien Planting No sé qué está haciendo Muy buena Muy buena No, 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 no 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 sé por qué ha hecho Los son Maverick La verdad Muy bien Muy bien Bien, mis chavales Bien, bien, bien He puesto aquí los dos Que hemos perdido Glass y Blackfear Perfecto Blackfear Lo he dicho Este va a ser un día De aclimatasado La verdad Aclimatasado No sé por qué llevaba Con el Blackfear Ese arma, tío La verdad, eh No lo sé Eh, ni Bueno, ni Ni el de Armen Ni Samira Vale Pues Increíble Vale El mismo sitio Un capitão Viene aquí Increíble Viene muy bien Una Cali tenemos A ver Una Cali Yo creo que viene muy bien Tenemos Cali Estoy buscando Cali, Cali No tenemos Cali Está pasada Capitão Increíble Uf, qué caras tenía De llegar a España De llegar a A mi barajo Querido La verdad Me pongo a ver Digo, es que mira este paisaje Mira todo esto Joder Macho Joder, tío Qué barbaridad Y ese dicho De como en casa En ningún sitio Totalmente cierto Si eres de España La verdad Si eres de otro lugar Lo siento por ti No, pero es cierto O sea, a ver si eres de otro lugar Pues no, no sé Cómo se vive en tu lugar Pero todo, eh Todo Clima Gastronomía Eh, seguridad Aunque eso Por lo que hace en cierta zona de España Está cambiando En fin El trato De la gente ¿Vale? Porque bueno He tenido un viaje hace poco A un lugar Que no puedo decir Ultra secreto o tal Pero bueno Gente del norte Y los que Eh, sí La verdad Sí, porque además Subir alguna foto Cómo se nota, tío Los españoles Italianos Tenemos ese Esa chispa La verdad Fuera de ahí Es como Madre mía Estáis muertos por dentro, tío Más antipáticos Más Uf Te lo juro, eh ¿Tenemos creemos siglas? Pongo mi pana No, 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 no Es que no he quedado Vale Vale Ahora sí, eh ¿Qué pasa ahora, eh? ¡Oh! Puta Madre Hostia, me matas tú Claro, yo con la ballista a la mano No te contarás Ahí está el tío Sí Y me quemo yo Y no pasa nada para el otro lado No, no, tío, es para allá Vaya increíble Es increíble, la verdad Bueno, pues Llego el play, amigos Perfecto Increíble Es que no se ve que se ha quedado el maverick Hay que, la verdad Es decir, después de haber hecho eso Estás aquí, ¿verdad? Sí A ver ¿Se supone que estaba disparándote? ¡Hostias! Me he equivocado el botón, gente No quería, obviamente, darle a ese botón Pero bueno Ya sabéis Manos de puto gordo Me he equivocado el botón, tío Sorry So sorry, la verdad So sorry, ma pro ¡Aclimataciones! La verdad, aclimataciones ¡Oy! Tía de pérdidas Inseparables Vale, un segundito Vamos a poner por aquí que ha muerto Capitán Este me va a joder bastante Pero bueno Defensa, vale ¿Qué jugamos en defensa? Algo que no nos importe perder Un jager Vamos con un jager, va Llegue, llegue, llegue Luego me pondré a A actualizar Todos los que han muerto y tal Y luego lo enseñaremos Vale, de momento esta va Va dura, eh Dura de cojones Prefiero cámaras entre tú y yo Bueno, cámaras Cámara Perfecto Estoy blanco como el demonio, eh Estoy blanco como el demonio Mito no es piel normal Pues Te diría que no Pero sí No, no voy a mentirte Vale, vamos a poner esto por acá Aquí podríamos incluso poner una doble Nah, una está perfecta Vale Eh Nah, ¿dónde lo puedo poner? Aquí en escaleras Si la tienes escaleras, sí Quiero poner esta aquí arriba Ah, pero si no te falta No me dejas ponerlo En serio, carapán Aquí se podía subir Sí, ¿verdad? Oye, no se puede Bueno, no se puede Vaya, por Dios Vale Bueno, mi perra se está soñando Qué máquina Por lo que va aquí No era mi intención Pero pues ok Vale, listo Me podría quedar con una en piano Pero bueno Quedamos nosotros por aquí Se ha roto Sí, se ha roto Perfecto Ya se ha muerto Vale Venga Si no, hacemos un par de kills Va Perdón, escucho el juego Muy bajo, tío Tenemos aquí la cámara Este notas que lo mire Nada más que me molesta mucho Que se ponga la perra conmigo Te lo prometo Porque se tira en todo el medio De cualquier lado Y pasa lo que pasa Tengo esa cámara La mirada Aquí Tengo esa cámara Miren Aquí, vale No, me queda aquí Vale Buena Vale Amigo Creo que voy para allá Voy a play Ah, le pego a mi ADS Vale Voy a play Bien, mi chaval Bien, bien Hemos espabilado Como digo hemos Digo van Tío Es que se tira en todo el medio Y ya pues me hace estar jugando Si ya de por si estoy jugando Como el puto Jett Y me estoy jugando De justo No puedo poner Piedad en el suelo Vale Vamos con un Jagger igualmente Porque Warden ha muerto ¿Verdad? Sí De igual Venga Vamos, tío Warden Seguramente esté muerto ¿Dónde querrías que Fuera de vacaciones Gente? O sea, también te digo una cosa Me molería ir mucho a Argentina Bueno, Argentina no tanto A México La verdad México sí México en primer lugar O sea, Argentina No, la milanesa No sé qué Si es que Igual que cuando comimos allí Y también Esa comida Esa comida La pueden haber hecho aquí perfectamente Y me lo creería De verdad No, es que la gastronomía es marroquí No, los dulces marroquí Y literalmente eran exactamente iguales Que los nuestros Que realidad Te lo juro, ¿eh? Lo probé yo Mira que no me suelen gustar mucho los dulces O bueno No es que sean mis cosas favoritas ¿Vale? Y va a ver los dulces marroquí Las pastas marroquí Digo literalmente Como el típico surtido de pastas Que te encuentras en el Mercadona Te lo juro, ¿eh? Vamos a lanzar a nosotros aquí arriba Se ha metido a un sorri, tío Y aún Zaremos aquí arriba Y al este Nos quedaremos nosotros por este lugar La pared está siendo reforzada Vamos, hombre Este aquí Muy arriba Pero muy arriba Ahí va No, tío Rotaciones 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 Aquí estamos Pero dejemos aquello Quedo yo para el príncipe Ahí está ¿Qué pasa? Tienes que estar mirando Nice Guarden Amigo La verdad, ¿eh? De tú y yo, la verdad Le han tirado ese pepo de Sofía Para Para quitarle la animación Mira Estos mirando Madre mía No tienen salmás No tienen salmás No tienen salmás No tienen salmás Vamos a ir Mira, mira que rocación más buena he hecho ¿Qué tengo? Guarden Vale ¿Qué tengo equipado? Vale Blackfear No, Striker En todo caso sería Mavrik Tienes que me ha hecho Pero el arma, ¿eh? Left side Hostia, ¿eserio? ¿Va a llamar ahora? Pues no puedo, amigo Va a llamar a la puerta ¿Va a llamar ahora? ¿Va a llamar 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 a llam No puedo, tío No puedo No puedo No puedo, sorry No, no puedo No puedo, tío No puedo, tío O sea En uno versus uno contra un escudo, el tiro de ACB no puedo hacer nada Sabéis No, porque te puedes haber tirado al suelo Sí, bueno, me tiro al suelo, me voy a quitar los cojones La verdad Me tiro al suelo, me tira de los cojones Para atrás La barricada, ¿de qué me sirve la barricada? Bueno, sí, le puedo poner una Bueno, sí, si el tío encima me lo juega bien No pasa nada NT, la verdad, NT Bueno, al menos no hemos muerto Que esa es... Está baja de bien La verdad, o sea, hoy en día es muy complicado jugar contra un escudo en uno versus uno Uno versus uno cuando no tienes tiempo como aquí Vale No sabía que el último era un escudo Si no Tenía que haberlo jugado más rápido ¿Sabes? Pero no lo sabía, amigo No lo sabía Vale, a ver si van a disparar a hacer exactamente lo mismo No lo creo porque me imagino que van a tener un maverick y lo van a intentar joder De igual Vale, vamos a hacer exactamente lo mismo que ante nosotros Vale Vale, listo para mirar nuestra escalerita Nos quedaremos acá Esto hay que cerrarlo porque si nos abren aquí Que es bastante fácil y normal que lo abran en rangos altos Nos quitan toda la posición de escuelas Vale Me voy a meterle dos aquí, vale Voy a meterle dos aquí Vale Me quedo ya acá No se lo cargará Buah, qué mal ¿Se han cargado? ¿Con qué se han cargado eso, tío? Ya me contarás Vale Qué pena, está complicado Ve lo que yo he dicho, maverick O sea, con su polla gorda, eh Te digo, la famig Con su puta polla gorda, tío Esto es una mierda ¿Qué acabo de hacer aquí? No es fío de que me... Mira la cámara, tío No es fío de que me... Come on Look at me Come, bandit Que rabia, la verdad, eh Putos muertos Me cago Su puta madre No parto el teclado Pues yo tengo otro Es que puta realidad Que una cámara delante Y no la mira putamente nadie Haciendo un bandit Aquí este delante Me cago en su... Puta madre, tío Por culo Oye, igual play Que los putos jodan Mira, no voy de la partida Porque me cagan todos sus putos... Oh, qué rabia me da eso, eh La verdad, qué rabia Qué rabia, la verdad Qué puta rabia, tío Sí, suerte Con el puto escudo ahí Suerte Qué rabia, la verdad Qué puta rabia, tío Qué rabia, eh La verdad, qué rabia Thank you, bandit Thank you for the info Qué rabia, tío Digo, no me fío No me fío, no me fío Efectivamente Voy a pegarle al montaña Porque sé que no me ha visto Estoy quieto Le voy a pegarle a la pierna Tal Me viene la puta Sofía por aquí Me cago en tus putos Muertos indios La verdad Qué barbaridad Qué barbaridad, la verdad Qué barbaridad Qué putos retrasados, tío Cómo odio al ser humano, eh Con toda mi puta alma, tío No sé en cuánto queda Cuatro, creo que hace cuatro Qué barbaridad, tío Te prometo No tiene que hacer absolutamente nada No tiene nada que hacer En ningún otro puto sitio Vamos a ver Voy a ver qué estaba haciendo Lo siento mucho Voy a ver qué coño Estaba haciendo el bandit La verdad O sea, porque se puede ver Qué es lo que estaba haciendo Seguramente estaba FK Mirando su puto Pito enano A ver si se lo encontraba El hijo de puta Una posición tan importante Como esa Me tiene una puta cámara Cierro todo Me pongo perfecto Nada Vamos a ver qué estaba haciendo El bandit De los cojones Me imagino que África No espero otra cosa Que no sea África No, es que seguramente Me suda los cojones Yo he dejado de ir A abrir la puerta Por estos putos anormales Creo que la gente No me puede hacer Un poquito de sacrificio Si no, no juegas al juego Vale Efectivamente Mira, aquí se ve Lo que está viendo ¿Vale? Vamos a irnos Un segundito ¿Puedo meter una planta Más arriba? No Vale, está viendo Una cámara ¿Qué cámara está viendo? Vas a ver la cámara Que está viendo No puedo verla Porque seguramente Está AFK Con esa cámara ¿Puedo mirar cámaras? ¿Era el 5? No, no puedo ver cámaras No Está viendo una cámara Lo que no sabemos Es cuál Es esa A ver Está viendo Esta cámara Esta está viendo Vale ¿Y se queda aquí? No da info No da info ninguna Me baja por aquí Efectivamente Tiene una puta cámara Que está viendo Absolutamente Todo lo que está Ocurriendo Y nos da una puta info Y nos da una puta info Pero para decir Que No, es que no tiene micro Ya Pero no tiene micro Para decir tampoco Que Que ha roto las cargas O que Sí Lo único que ha hecho Es eso Que ya no le quedan más cargas Que barbaridad Tío Que puta barbaridad Algo tan puto sencillo Como esto Era Es absurdo El ser humano La verdad No sabéis cuánta rabia Tengo acumulada En el interior De mi propio ser humano Te lo digo El día que me pegue por ahí Con alguien Hostias Qué rabia La verdad Esto es ir acumulando Acumulando Qué barbaridad Tío No, paso Paso Me voy a hacer los cojones La verdad Paso Voy a ver Qué operadores han muerto Lo siento Hostias a los cojones El día de hoy Ya me ha tocado mucho La polla Vale A ver Operadores que han muerto Vamos a verlo Lo siento No me apetece más jugar Volver de vacaciones Para encontrarte Esta puta basura Segunda partida Más de lo mismo Tercera partida Más inputos inútiles Tío Hostias No, es que todo el mundo No tiene tantas horas Cae de la puta boca Retrasado No, es que no todo el mundo Puede estar 24 horas Llevo 20 días Sin tocar el juego No te que la puta polla Coño Vale, a ver Striker murió Striker lo puso Vale, Striker Echo murió Echo murió Jing murió De hecho Estoy hasta los cojones De endiosar La puta mediocridad De la gente La verdad Jing fuera Dokkaevi fuera Vale, a partir de aquí Ya no lo hice Bueno, Sofía sí que la puse Como muerta Aquí está Sofía muerta Y esto ya no lo puse Vale, ya tenemos un Glass Glass lo tenemos Por aquí muerto Blackbeard muerto Capitao Muerto Vale, lo podemos revivir Una última vez en principio Y Bandit Bandit, Bandit, Bandit Muerto Vale, tenemos únicamente Dos vidas Para revivir ¿Vale? Por la primera partida Que hemos subido de rango Vamos a revivir Un Striker A ver, es que De todo lo que ha muerto Me sudo Bueno, hay que ser No, venga Un Capitao Uno Y otro operador Que tenga también Un poco Un Echo Venga, sí, un Echo Vale, lo quedamos justamente Por aquí ¿Vale? Vamos a ir matando ya operadores Pero bueno, gente Lo he hecho Vamos a quedar este vídeo Ya por aquí Seguiré grabando Otro episodio Porque tengo que grabar Obviamente Para tener vídeos así Que yo Tengo un montón de gameplay Pero necesito la serie Ya lista como tal A ver, fíjate Vaya, vaya edita Y lo he dicho La cámara no sé por qué Se ha desconfigurado Ahora aparezco Super Blanco En fin La vida Amigos Me voy Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes 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 Gracias.